¿Cuál es la valoración de los duelos individuales como colectivos? Mi equipo ha sido siempre muy fiel a lo que les gusta, tener el balón, a llegar con muchos jugadores, a tener una posesión larga y no lo hemos conseguido por su buena predisposición, por su buena disposición en el campo, nos han sabido manietar nuestros juegos y han sido superiores en la primera parte. La segunda, los dos o tres primeros minutos, éramos otra vez nuestro equipo, detener el balón y en un centro lateral nuestro, un despeje de ellos, hay una contra y finaliza Bello y a partir de ahí el partido ya se vuelve como le gusta al Jerez, como le gusta jugar, que es esperar y salir al contraataque. Con jugadores rápidos, con Calú, con Heredia, con Bello, con Adri Gallardo, yo creo que ellos han estado más acertados y nosotros hemos tenido un partido malo, sobre todo con el balón. Yo me quejo sobre todo de que mi equipo no ha tenido hoy el acierto con balón y también gracias a su trabajo, a su intensidad. Yo creo que se jugaban mucho ellos y nosotros también, pero para ellos era más necesario que para nosotros. Es un palo, era un campo bonito, es un escenario para jugar bien al fútbol, pero bueno, no hemos estado bien y ya está, no hay que darle más vueltas. Un partido malo se tiene a lo largo de una temporada tan larga y tan dura como esta, levantarse y a partir del miércoles pensar en Guadalcacín, pero esto es una temporada muy larga, muy dura y sabíamos que el rival tiene entidad, tiene historia, tiene jugadores muy buenos, un entrenador muy capacitado y juegan también, que esto no iba a ser coser y cantar, ya se lo he dicho, ellos lo saben, que no iba a ser fácil y nada, hay que levantarse porque ya se están levantando, ya se están animando entre ellos y queda mucho, quedan todavía 19 partidos para todo.